¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy para barrerle un poquito nos vamos a ir al béisbol a ver a los diablos rojos del México Como los sábados no valen la pena ahora y no hay nada interesante que hacer ¿Por qué no conocer un poquito de la cultura béisbolera en esta ciudad? Les aviso que yo no sé nada de béisbol Oye, ¿los diablos sí son de béis o son de footway? Que pinche en ese dar Que es de béis Ah, es que yo pensaba que eran Yo pensaba que eran la filial del Toluca ¿Te acuerdas del mexiquense? Sí Ah, yo pensé que eran esos, güey Pero entonces sí son de béis, ¿no? Sí, vamos a ir al béis Así que no me lo reprochen después Pero bueno, vamos a ver qué se aprende y qué se cuece por allá Ya me quieren hacer, diablo Fer Han preguntado mucho por ti ¿Qué tranza? ¿Dónde andabas? ¿Llorando por el azul o qué? Seguía de luto, güey Vengo de negro por eso Ah, trae la de los diablos y todo Che, que no está al nivel Por supuesto La franela, la gorra Zapatito, preseando siempre Juan está perdido Se lo robaron Con todo y bicicleta ¿Contra quién jugamos? A Bravos de León Para los que no sabemos nada de béisbol, profesor, ¿qué es esto? Muy simple, ¿no? Hay que darle a la pelotita con el palito y volarla del otro lado, ¿ya? Simple, no hay nada más que entender Tres strikes, cuatro bolas, bases, correr, que no te agarren Si así de simple fuera, yo estaría ahí en el diamante Es simple No es fácil jugarlo, es diferente ¿ человека? A suerte ¡Aj branch, cinco! ¡Ajj! ¡No se pone! ¡BuOoooop! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aj claro! Lo que está chido aquí es que sales Acá del estadio que está allá Chelitas acá atrás Te compras tu chela Brindas Brindas, salud En el cambio de entrada No te pierdes nada Rápido Comidita por allá Juegos para los niños Está chido el base Está familiar, está justo ¿Cuánto vamos? ¿Vamos en la qué? En la parte baja No, parte alta Parte alta De la segunda, de la tercera Mierda, estoy fatal Y ganamos, perdemos Guau Soy muy bueno para el base Ya lo podrán ver ¿Es cierto que el base se suspende con lluvia? Profesor Correcto, depende de la cantidad de lluvia que haya Si es muy fuerte, sí, se para el juego Si es después de la quinta entrada Se acaba el juego como está el marcador Si es antes de la quinta entrada El juego se repite el día siguiente Esto es todo un tutorial Para los que no sabemos nada de base El Fer, aquí como lo ven, es un estuche de monerías Como le sabe al put, le sabe al base Un día, no le sorprenda que aparezcamos en el hockey sobre pasco No, 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 no 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 Suponiendo que ahorita empieza a llover y es antes de la quinta entrada o después de la quinta entrada Suponiendo, ya está empezando Ya está empezando Hay una revela que son las tres medias horas Tienen que esperar los equipos tres medias horas Para ver si para la lluvia y el campo está en condiciones de jugarse Si el campo está en condiciones y la lluvia empieza, acaba antes de las tres medias horas El juego se remuda No, pues mientras nos podemos reventar todas las chelas que vendan en el Friday No, la aleta Uh, uh Profamos, ¿no? No, doble play No rifamos 2-1 al término de la tercera Gracias El legendario taquito de cochinita del base A mí me gusta la cochinita, júzguenme Pero a Fer sí, así que nos va a decir qué tal están Por estar pidiendo comida Estamos viendo el partido en la tele afuera del estadio Nos perdimos el único home run hasta ahora Mientras vamos a aprovechar para mandarle un mensaje a Juan Que como siempre, por segunda vez nos dejó plantados Con su boleto Con su boleto, él paga y no viene Es pudiente Neta, nos estamos perdiendo todo lo mejor del juego Pero está esperando una hamburguesa 3-3 Ya empataron nuestros diablos Por lo menos lo puedes ver en la tele Pero... No, no, no Ya Estamos un fraude, parece que estamos salando equipos Pero por mayor, eh Nada más nos salimos Somos lo peor de todos los equipos Nos salimos y se viene la remontada extrema Un desmadre chido en la tribuna Y nosotros aquí afuera O sea, neta, seguimos esperando la hamburguesa Y perdiéndonos en todo lo bueno Ya le dimos la foto al juego Ya no hay que entrar al estadio Ya Aquí nos vamos a quedar para meter una paliza Oh, aquí hasta adultos te avientan las mascotas, eh El Rocco y la Roxy, eh Estas son más chidos que en el fútbol, no? Bueno, y a todo esto cuándo va a estar nuestro... Nuestro nuevo Diablo Estadio Para el inicio de la siguiente temporada Certificado por Grandes Ligas Listo para recibir partidos de la Grandes Ligas Está lloviendo bastante duro, eh A ver, ahí contra la luz como se ve La banda se empieza a ir al techito Se va a suspender Todo el mundo empieza a huir Y ahora es cuando huimos al techo Al pasillo A donde sea Llévate mis cosas Ya Ya no puede caminar Y tampoco jugar Porque está lloviendo duro Y ya no puede embatear Vámonos Ya, ya, ya se paró el fuego ahora sí Estamos suspendidos Bueno, jugando suspendidos por River Vamos a aguantar lo que acabo de decir Perde las medias horas Eso, vamos a esperar a ver qué onda Pero mientras vamos por Trachella Aunque sea Que buen desmadre toda la banda aquí, eh Arriba el bass Y todo para qué 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 Y al final yo perdí Y tu alma no llores Porque cantando se aleja Y tu lindo Y tu lindo Óh El Calió Oficialmente suspendido el juego bueno salimos huyendo porque la lluvia aquí no para pero muy chido la neta estuvo bueno se suspendió el juego pero aún así valió la pena el cotorreo topamos un buen de banda y estuvo chido pero el experto en béisbol juan nos quedó mal porque se cayó de la bici se raspó una rodilla ya no pudo venir dice que le dolía mucho pero pues chido ya saben comenten acá que si les gustó el beige o si ya no vuelvo a hacer algo así mientras me la madre o algo aunque sea pues en la chiva disfruten la vida y que viva el béisbol también porque no vaya ah